Ahora, mucha casa de Judá, para que se le entienda a los judíos, el reino del sur que quedó con Benjamín, al ser destruido Jerusalén, Yerushalayim en hebreo, y todo el templo en el año 70 por Tito, eso ya está administrado en varios temas, desde luego el año 70 después de Yahshua. Entonces, todos esos yeudíes, todos esos judíos también fueron exiliados a otras partes del mundo, como Rusia, Asia, África, etc. Después, todavía inclusive en el holocausto, por Hitler, muchos tuvieron que exiliarse en otros países, y en gran parte de Latinoamérica, diría yo. Entonces, pero un país, pongan mucha atención, donde llegaron muchísimos judíos, fue España. Pongan atención, en el libro de Abdias, en el verso 20, habla de Sefarad, y Sefarad quiere decir la península ibérica, incluye España y Portugal. Entonces, con la expulsión de los judíos, para que se entienda, del precioso pueblo al cual nosotros pertenecemos, en 1492, los reyes católicos, Fernando e Isabel, expulsan a los judíos. Entonces, muchos judíos vinieron en las tres carabelas de Cristóbal Colón. Por cierto, Cristóbal Colón, repito, ya lo he dicho en otros temas, no era genovés, él era judío. Hay testimonios de que él muchas veces, él se trató de mantener en secreto esto de que era judío, y muchas veces se le olvidaba y firmaba en hebreo, pero después recapacitaba y lo borraba, o hacía otro escrito. Entonces, en las tres carabelas que vinieron de España, hacia las Indias, así le decían, vinieron muchísimos judíos, y al llegar a América, lo primero que hicieron muchos es ir a las montañas. De hecho, también en la conquista con Hernán Cortés, en la conquista de México específicamente hablando, con Hernán Cortés, vinieron cantidad de yeudín, de judíos. Muchos ya habían sido forzados a convertirse al catolicismo. Entonces, ellos venían tan angustiados, los de la Inquisición, que lo primero que hicieron es irse a las montañas, esconderse, y se asimilaron también allá con la gente que ya vivía acá, en México. Entonces, al asimilarse, se asimilaron no solamente en el lenguaje, en la comida, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo al que me estoy refiriendo, que era bastante grande de judíos, ante la persecución de la santa, entre comillas, Inquisición Católica Española, viene un cambio de apellidos. De hecho, los judíos no tenemos apellidos. Los apellidos los tenemos por la sociedad, porque así lo demanda la sociedad. Pero siempre se habla aquí de, por ejemplo, Shimon Ben Levi, Simeón Hijo de Levi. No hay apellidos para nosotros, pero se utilizan por la cuestión de la sociedad. Entonces, los inquisidores tomaban a un judío y le decían, ¿aceptas el catolicismo o te matamos? No, pues, lo acepto. Pero lo aceptaban de dientes para afuera, por así decirlo, porque seguían guardando el Shabbat a escondidas. Y hubo una persecución horrible. De hecho, la Inquisición llegó hasta acá, hasta México, y en frente del Palacio de Bellas Artes, en México, Distrito Federal, en la Ciudad de México, está una plaza muy grande. En esa plaza, digamos, en esa esplanada, mataron muchísimos judíos en la hoguera. Entonces, para ser salvos, digamos, de su vida y de sus hijos, decían, sí, acepto el catolicismo. Otros decían, no, no acepto el catolicismo. Y entonces, los quemaban vivos en la hoguera. Por favor, es importante analizar todo esto. Es muy importante y es muy doloroso al mismo tiempo. Ahora, los que aceptaban guardar el catolicismo, convertirse al catolicismo, lógico, por fuerza, ¿verdad? Y que seguían guardando el Shabbat a escondidas, ahí vinieron ya la imposición de los apellidos. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Shimon Ben Levi, ya no te vas a llamar así. O sea, Simeón, hijo de Levi, ya no te vas a llamar así. A ver, señor inquisidor, ¿dónde vivía este? Este vivía cerca del río. Ponle del río. Juan del río. Este otro, ¿qué hacía? También ella aceptó el catolicismo. Este limpiaba la fuente del pueblo. Ponle de la fuente. Y así aparecieron los apellidos cefarditas, apellidos de colores, rojo, morado, etcétera, etcétera. Apellidos de la naturaleza, ríos, montes, cuevas, características del cuerpo, por ejemplo, de características del cuerpo, alto, chaparro, delgadillo, gordillo, etcétera, etcétera. Entonces, apellidos despectivos del corral, cerda, cabeza de vaca, del toro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos el caso de las diez tribus perdidas de Israel, que no están perdidas. Y ahorita vamos a explicar, voy a explicar por qué Yahshua dijo que sí, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también tenemos el caso de los yeudín, de los judíos convertidos por fuerza al catolicismo, que vinieron huyendo también, o más bien fueron expulsados, pero muchos huyendo de la Inquisición. Entonces, si tú estudias las dos casas de Israel, ese tema así se llama, las dos casas de Israel, que está en el capítulo 37 de Ezequiel. Y por cierto, al final del capítulo 37, el Todopoderoso dice que va a unir otra vez las dos casas y que serán un solo árbol, no dice palo, sino árbol, etz. Entonces, la palabra que aparece en el original dice que seremos un solo árbol en la mano de Yahweh. Ahora, quiero que sepan que eso ya está ocurriendo desde hace un buen tiempo. No puedo hablar de otras congregaciones que yo no conozca, pero sí de gozo y paz. Y muchos ya que venían de la casa de Israel, o bien de la casa de Judá, ya estamos unidos. Bendito es el abacadoso. Por cierto, los judíos muchas veces que huyeron, pudieron escapar de la Inquisición, pusieron una clave en los apellidos. Y cada apellido era el hijo de, ya dije de Ben Leví, sí, pero, por ejemplo, ellos decían Hernán, que quiere decir hijo, como hijo de Hernán, de Hernando o de Hernán. Y entonces eran Hernández. Y el EZ significa Eretz, E-R-E-T-Z, Eretz, que significa tierra de Israel. Entonces, Gutiérrez, Jiménez, Hernández, todos esos apellidos tienen la EZ al final. Es una clave para determinar que eran judíos. De hecho, en Alemania, en el norte de Alemania, hace muchos, muchos años, había un pueblecito que se llamaba Gut, G-U-T. Y entonces ellos prácticamente no se pusieron solamente el final de la clave, o sea, la clave más bien EZ, el diminutivo, por cierto, la abstracción más bien, de Eretz Israel, sino que se pusieron Eretz, Gut Eretz, y de ahí nació Gutiérrez. Es interesante ver todo esto. Ellos pudieron escapar de la Inquisición. Bueno, con todo esto que yo he contado hasta ahora, es la hora de volver a casa.